Santi Roca y todo su equipo En Deportescope, estar informado ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas Miércoles 28, Día de los Inocentes ¿Crees en eso? Podríamos decir una inocentada en noticia Lo que pasa es que ya no cuela Tantos años ya con lo mismo no cuela Un día dije una inocentada Recuerdo, estábamos en la SER ¿Te acuerdas? Aquella magnífica radio Nuestra casa de toda la vida Sí, Radio Mundía Y dijimos una inocentada Dijimos que Dionisio Lleros Ya no estaba en el club Pensando presentarse a la reelección Y ardió Troya Porque a algunos se lo llegó a creer En fin Un Ollero A quien por cierto Están haciendo bueno Sendra lo ha hecho bueno La verdad es que sí Después de la última asamblea Ollero era Santiago Bernabéu Al lado de Fernando Lo han hecho un gran Jesús Sendra Y muchos inocentados Yo también me acuerdo alguna de Paco Cardona Cuando estaba Félix Hernández Lucas Que tú tienes buena amistad con él Pues a mitad de temporada Por estas fechas Se hizo una inocentada Que iban a destituirlo del cargo Y que iba a entrar Damián Castaño Lo malo es que luego lo acertó Porque acabaron cargándoselo Habían declaraciones de Damián Castaño Que teníamos en la fonoteca de la radio Estaba todo ya montado Hubo gente que se lo creyó Pero bueno Era el día de la inocentada Pero hoy en día ya esto Ya no cuela tanto ¿Ha prescrito? La verdad que sí Un poquito Eso que está tan de moda ahora Decir que ha prescrito Por cierto Por tomar un poquito De la actualidad A nivel local Tanto de fútbol Como de baloncesto Saben nuestros oyentes Que es una semana solidaria Y que ayer Por la tarde En el Unisper Vasque Gandía Tenemos que decir Que como tipo De estas fiestas navideñas La plantilla El primer equipo Y algún que otro directivo Estuvieron en el hospital San Francisco de Borja De Gandía Con los mayores Y niños hospitalizados En la planta de pediatría Y bueno Pues nos cuentan Que el club Estuvo repartiendo Algún que otro regalito Entre los mayores Y los más pequeños Fin una cita De la que nunca falla Como solidario el club Es una de las cosas Que le falta Por pulir al Gandía El Gandía ha estado Como dice Jesús Endra Diez años sin hacer nada Bueno antes hacían El torneo A favor del preventorio Sí pero por eso Lleva diez años Sin hacer nada Starsekech Que dijo él Lo único que hizo Fue poner Los carteles de los domingos Espectacular Iniciativa Del presidente Gráfica Santandreu Muy bien Pero Estas cosas Se les ha olvidado Yo no lo voy a hacer Con una afirmación Porque tampoco me quiero Meter en un jardín Pero después de toda la corrida De todas las declaraciones De todo lo que se ha producido En la asamblea Y después de todos estos diez años Hay gente que nos pregunta Pero bueno al final Si no han hecho nada Han estado Ketech Entonces para que han estado Para que no perdieras Colano la deuda Es que al final Dan que pensar cosas Esa es la sensación Yo tuviera un hijo Yo no sé si es verdad Yo tuviera ahora un hijo Con quince años Diría a ver Por culpa de tu inacción Mi hijo que es futbolista Que ha querido ser futbolista Ha estado desde los cinco Hasta los quince años Sin poder jugar en el club De fútbol de Gandía Porque tú te has quedado De brazos cruzados Para que todo prescribiera Bueno una cosa tremenda La excusa era para que no Desapareciera el club La historia Pero es que eso es falsamente Eso es falso Quiero decir La historia no Hace diez años Todo el mundo le decía Que desapareciera el club Pero no porque queríamos Que desapareciera Sino porque Para empezar de cero Empezar de cero Para estar en segunda regional Como hemos estado Pues para eso te quitabas La deuda de Muiño Que prescribieras La de la federación Te quitabas la deuda de Escolano Y has estado diez años Perdiendo fútbol Y encima ahora Vas a tener la deuda de Escolano Porque que nadie olvide Que nadie olvide Que a Escolano Se le tiene que seguir pagando Y el baloncesto También desapareció Y no pasó nada Y nadie ahora dice Que aquello De hecho El mismo club En sus redes sociales Está constantemente recordando cosas Del pasado Del Gandía Basket O del No Basket Que no es Lupe Pegandia Pero en fin No me quería calentar Porque hoy es un día De solidaridad Has empezado tú Con esa iniciativa Del baloncesto Muy buena Mañana tenemos Carrera solidaria San Silvestre En la plaza del Ayuntamiento Una gran cita para los runners Aquí en la capital de Alasafor Yo la he hecho un par de veces Estaba muy chula ¿Vas a hacerla esta vez? No lo sé ¿De qué te disfrazaste? Pues una vez salida Ya que es parro Y otra de Capanoel Ya que es parro Ya que es parro Y es muy divertida La gente es simplista Claro Y además Las inscripciones Van a parar A acciones sociales Como la del comedor social Así que os invitamos A que estéis mañana En esa San Silvestre Nos envía un mensaje Que si el final De la etapa de San Silvestre Acaba en Gandía O en la playa No, esta vez Va a ser en Gandía En la plaza mayor La playa Hace mucho frío Recordad que sorteamos Una camiseta del Tertulión Si nos mandáis un audio O un mensaje A nuestro teléfono De WhatsApp del Tertulión Que ya te lo sabes de memoria Sí El 667-000-162 162 Y que además Tenéis las redes sociales Del Tertulión Y de Deportescope En las que nos podéis seguir Por cierto Y hablando De solidaridad Nosotros estos días Estamos recuperando Entrevistas y programas De los que estamos Especialmente orgullosos Sobre todo programas Que sabemos Que han tenido Mucha repercusión Y esto no lo dice el EGM Esto lo dicen Las visualizaciones Que tiene cada uno de ellos Algunos tienen más Otros tienen menos Por ejemplo El programa de Pere Marco Roza los 3.000 Las 3.000 visualizaciones Solo un programa En nuestras redes sociales Pero Hoy nos vamos a quedar Con un programa Que va más allá De lo deportivo Y es La entrevista Y el papel De Borja Vargas Es Hoy vamos con esto ¿No? En el Tertulión Vanesa Cortell ¿Sí o no? Morey Morey Perdón Vanesa Morey Con Borja Vargas Un fotógrafo Bueno Primero que hace unas Fotografías Extraordinarias Y segundo Que se significa Especialmente Por su capacidad Por su empatía Con acciones Solidarias Tiene una historia Muy bonita que contarnos De un equipo De baloncesto Del Líbano Al que de alguna manera Padrino Y que nos ha contado Que nos contó En su momento Y que hoy queremos recuperarlo Lo vamos a hacer En el Tertulión De la jornada De hoy No os lo perdáis Porque creo que es Magnífico Y además Que en los días En los que estamos Pues que todos Son actos solidarios Que esto debería ser Todo el año Pero bueno Si en un año Es como la lluvia Si no llueven todo el año Pero en cinco días Llueve Lo que corresponde Todo el año Chico que se llene el pantano Pues esto es lo mismo Pues sí Esos días hemos tenido La oportunidad de ver A Borja Vargas Por aquí Gandía Está un poquito más por aquí Con los amigos Con la familia Y nos ha hablado también De alguna de las anécdotas Que ya desveló en el programa Va a ser muy emotiva De nuevo ver la entrevista De Borja en el día de hoy Y es una profesión Que no debe ser nada fácil Porque Él no lo hace fácil Porque luego lo veréis Se va a todos los líos A Chernobyl Se ha ido al desierto De no sé qué A la guerra de no sé cuántos En fin A la guerra de no sé cuántos No, no, no Una cosa es irte a Cuenca Que se ha jugado un poquito ahí Y hacer cuatro fotos A cuatro ciervos Y otra cosa Es meterte en plena guerra A ver cómo está el tema Yo no lo hubiera hecho Su familia está que trina con él Es que es que es ya bonito Le dicen La mayor parte de las veces Pues hoy Borja Vargas Esa entrevista Y nosotros aquí Para recordarla En estos especiales Que estamos Recuperando Con motivo De las fiestas de Navidad Es un día magnífico Es un 28 de diciembre Y lo queremos disfrutar Volvemos luego Rodríguez Volvemos luego No va a ser una inocentada Estaremos aquí A las 3 y 25 En COPE Y también esta noche En Comarcal Televisión Pues hasta luego Adiós Santi Roca Y todo su equipo En Deportes COPE Estar informado De la cual Gracias por ver el video.